Hola chicos, ¿cómo están amigos fanáticos del cine? Soy Pierina Carcelén y quiero invitarlos Este 5 de marzo se estrena Atacada La teoría del dolor en todos los cines a nivel nacional Vayan por favor del ser posible la primera semana Para que así permanezcamos más en cartelero Y mucha gente más que pueda ver Les mando un beso grande